¿Qué son los derechos de autor? Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula y en este vídeo quiero hablarte de los derechos de autor. Primero tenemos que distinguir dos cosas. En primer lugar los derechos morales y en segundo lugar los derechos patrimoniales que se pueden ceder. Los derechos morales son del autor, se pueden ceder a sus herederos y luego están los derechos patrimoniales que los puedes ceder. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales tienen que ver con por ejemplo la divulgación de la obra. Tú tienes derecho a divulgar tu obra o no. Nadie puede publicar tu libro sin tu permiso, eso es evidente. Luego el derecho de paternidad. Tú eres el autor de un libro que has escrito y nadie tiene derecho a publicarlo con su nombre. Por lo tanto tienes derecho a que se te reconozca como autor de tu obra. Y luego tienes también el derecho a la integridad de la obra. Nadie puede publicar tu libro a trozos o puede cambiarlo o lo que sea sin tu permiso. Tu libro es tuyo, tú eres el autor y esos derechos son derechos que te reconoce la ley en todos los países. Tanto en España como en América Latina como en Estados Unidos como en cualquier lugar donde tú vivas. Luego tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se pueden ceder y tienen que ver con la explotación comercial de tu libro. Los derechos patrimoniales no acaban con la muerte del autor sino que pasan a sus herederos. Por ejemplo en España tienen que haber pasado 70 años de la muerte de un autor para que ese libro pase al dominio libre. Un libro que está al dominio libre puede ser publicado por cualquier persona que quiera sin pagar nada los herederos del autor. Por lo tanto la explotación comercial de tu obra no es eterna. Es 70 años después de la muerte del autor. Esto cambia según los países. Hay países que son 100 años después de la muerte del autor. Por lo tanto infórmate en el país en el que tú vives o si quieres publicar o lo que sea un libro o citar o un libro escrito por otra persona tienen que haber pasado muchos años 70 o 100 años después de la muerte del autor. Son unos derechos que están reconocidos por la ley. Es decir, aunque tú no hagas nada para tener tus derechos como autor, aunque tú no registres tu libro y ahora hablaré del registro del libro, tú tienes esos derechos. La ley te lo reconoce. O sea, cuando tú publicas un libro con tu nombre o con un seudónimo pero es tuyo, la ley te reconoce todos estos derechos. Los derechos morales, tus derechos como autor, tus derechos patrimoniales, aunque tú no hagas nada. Aunque tú no registres tu obra. Porque son derechos que te da la ley y que te reconoce. Por cierto, si no te has suscrito y te está gustando el contenido de este vídeo, suscríbete aquí abajo. Por lo tanto, otra cosa que tú puedes hacer para que se conserven o se respeten tus derechos de autor es registrar la obra. Puedes ir al registro de apropiedad intelectual. En todos los países del mundo hay un registro de apropiedad intelectual o puedes hacer un registro privado. Por ejemplo, en plataformas tipo Safe Creative que te permiten registrar a través de internet tu libro. ¿Es obligatorio registrar tu libro para que se te reconozcan tus derechos de autor? No. No. Tú registras tu libro porque quieres tener una prueba en el caso de que tengas que hacer, por ejemplo, una demanda judicial. Si alguien ha plagiado tu libro o lo ha publicado por ahí con su nombre y tú quieres denunciar a esa persona, tienes que presentar pruebas de que el libro es tuyo. Por ejemplo, si tú lo has publicado en Amazon y el libro ha salido con tu nombre, pues tú puedes demostrar que ese libro ha salido antes publicado con tu nombre que después otra persona que te lo ha robado o plagiado. Entonces, ahí ya tienes una prueba de que tú eres el autor. Incluso aunque no haya registrado la obra. Porque si se salió primero con tu nombre y tú has publicado primero ese libro, ese libro es tuyo. La ley te reconoce tus derechos como autor. Pero si has registrado el libro, tanto en registro público como en registro privado, tienes una prueba adicional. Tienes una prueba que tiene en el caso de los registros públicos y en el caso de la ley española, la propiedad intelectual, esa prueba tiene presunción de veracidad. Es decir, está por encima de cualquier otra prueba. Si tú tienes un registro con tu libro, con tu nombre y tienes el formulario, la hoja, el certificado, que tú has registrado ese libro con ese título, con ese texto, tal día, tal hora, a tu nombre, ese libro, eso lo presentas ante un juez y dices, este libro es mío. Y tú puedes demostrar. El registro de la propiedad intelectual es una prueba de tu autoría. Pero no es imprescindible para que se te reconozcan tus derechos como autor. Algunos autores nos escriben, nos preguntan si han registrado el libro y luego este libro se corrige o se modifica o le cambias el título o haces correcciones si tienen que volver a registrarlo. La respuesta es que no. Porque, o sea, en realidad, a ver, el registro es para demostrar que tú eres el autor. Pero si tú has corregido la ortografía de un libro, pero se ve cualquier juez o un perito o cualquier persona que lea el libro y ve que es el mismo libro o para que se han corregido las faltas, pues sirve como cargo de prueba. O sea, el libro que esté en registro de la propiedad intelectual no tiene por qué ser exactamente igual, 100% al libro que tú has publicado para que se te reconozcan tus derechos como autor. Esta es una duda que nos plantea muchísima gente. Pero es que tienes que entender el concepto de registro del libro. El concepto de registro del libro es una prueba ante un juez, por ejemplo, de que tú eres el autor. Si el juez ve que el libro es igual, pero han corregido las faltas, han corregido... Incluso si has cambiado el título, pero el texto es el mismo, no necesitas volver a registrarlo. Evidentemente, si reescribes entero el libro, le cambias el título y lo cambias de tal forma que no hay quien lo reconozca, pues ese registro que tenías no sirve porque has creado en realidad otro libro diferente. Pero si es el mismo libro que tú has corregido, pues no necesitas... Imagínate la locura que sería cada vez. Ahora le quito aquí una tinle y tengo que volver a registrarlo. Ahora le pongo aquí un punto y tengo que volver a registrarlo. Eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entendamos bien lo que es el registro. Tienes que saber además que Amazon, cuando tú autopublicas tu libro en Amazon, Amazon no tiene derechos sobre la obra. O sea, Amazon es una plataforma que te permite autopublicar su libro. Pero tú no estás cediendo tus derechos, tus derechos patrimoniales, tus derechos de explotación comercial del libro a la plataforma. Por lo tanto, tú mantienes todos tus derechos. Amazon simplemente te da un espacio donde tú publicar el libro y se queda un porcentaje a cambio de las ventas. Pero tú mantienes totalmente al 100% los derechos patrimoniales, los derechos de explotación comercial sobre tu obra. Por eso, si tú autopublicas un libro en Amazon, luego tú puedes quitarlo cuando te dé la gana. Puedes quitarlo. Puedes venderlo a una editorial, publicarlo con una editorial o puedes hacer lo que quieras porque tú tienes los derechos patrimoniales del libro. Personalmente he de decirte que considero que la autopublicación de libros, una de las mejores cosas que tiene es que te permite no ceder los derechos patrimoniales de explotación comercial de tu obra y que tú eres el dueño total y completo de todos los derechos. Porque los derechos morales ya los tienes, los derechos de autoría, de que se te reconozca como el escritor de ese libro, pero también mantienes los derechos económicos de explotación comercial sobre tu obra. Por lo tanto, para mí me parece una edición, una opción, la autopublicación muy buena porque te permite mantener todos tus derechos, los morales, que ya los tenías, y los patrimoniales, los de explotación comercial de tu obra. Gracias y hasta un próximo vídeo.